Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal el día de hoy vamos a hablar de proceso MIG y vamos a tener cuatro posibles fallas o cuatro cosas a tener en cuenta a la hora de usar nuestro proceso MIG listo, una, el montaje del rollo, que debemos tener en cuenta con el rollo, la dirección con que va nuestro alimentador hay unos que vienen acá entonces el rollo iría al contrario tener muy en cuenta eso a la hora de montar nuestro rollo y el aprete, que no quede tan apretado, ni tan suelto porque si no es que ha muy ajustado el motor va a sufrir o no va a arrastrar bien el alambre, se va a patinar en nuestros rodillos y por lo tanto va a haber un desgaste acá en nuestros rodillos de arrastre listo primer problema otra cosa si lo tenemos muy suelto ya muy suelto nuestro rollo cuando el arrastre nuestro alambre la inercia va a hacer que se nos desenrolle y se nos va a hacer un enredo acá del alambre de nuestro electrodo continuo entonces también se nos va a generar un problema y se nos va a enredar y ya el rollo no va a avanzar otra cosa a tener en cuenta mucho aprete exceso de aprete acá en nuestro rodillo también nos va a hacer un daño nos va a forzar el motor el cual se nos va a dañar prematuramente y otra cosa es tener en cuenta acá en nuestra parte del arrastre que esté en el alambre que estemos utilizando el diámetro por ejemplo en el rollo dice 0.8 debemos tener el rodillo en 0.8 en la canal pues que es en la más pequeña en este caso el 0.8 iría hacia adentro él tiene una cuñita y lo vamos a montar allá levantamos acá un poco nuestro alambre y ya y ajustamos en este caso vimos que el 0.8 debe quedar para adentro el número listo por acá tenemos este otro equipo el cual vemos acá el alimentador o nuestros rollos de arrastre vienen de esta manera en diagonal entonces ya el rollo va distinto uno acá este el aprete acá les muestro un poquito el aprete del rollo que no nos quede tan suelto él trae un resorte trae esta esta arandela y entonces lo mismo este no lo vamos a ajustar demasiado ya que si se nos si nos quedamos vamos a forzar mucho nuestro motor o nuestros rollillos se van a patinar ahí y van a hacer un desgaste prematuro listo otra cosa en este equipo como por ejemplo en el otro vimos que el 0.8 este viene marcado 0.8 o 0.30 que es la referencia de nuestro alambre de nuestro electrodo continuo de soldadura listo y en este caso si lo ponemos con el 0.8 para adentro como pusimos el otro resulta que este es lo contrario el 0.8 irá acá por el frente que usted vea 0.8 y ya sabemos que es la canal de atrás es lo contrario del otro equipo para que lo tengan en cuenta ya que si lo ponemos con el 0.8 para adentro nos va a quedar es 0.35 o 0.9 ya es mirar bien la canaleta que sea la que necesitamos la pequeñita debe ir para adentro igual el rodillo acá el inferior igual al superior listo otra cosa no debemos tener tampoco muy apretado es nuestro nuestros rodillos porque vamos a forzar también y vamos a hacer que se nos desgaste se nos va a marcar en el alambre en la salida se nos va a marcar con los rodillos y entonces por lo tanto acá se va a empezar a hacer como una limadura el cual se va a ir al motor y se va a desgastar más rápido por ese sistema por mucho aprete esto lo tenemos más o menos el aprete acá en en el 3 estaría bien y más que es un equipo nuevo ya de pronto al haber más desgaste pues vamos a ir dando un poquito de aprete pero no mucho de ajuste bueno pasamos entonces acá esto es muy importante en estas máquinas en el equipo en los aparatos o equipos MIG vemos la punta de contacto la boquilla es esta difusor y acá la boquilla de contacto esta debe ser igual al rollo de soldadura que estemos utilizando listo porque al haber un desgaste al poner por ejemplo un número más que va a pasar ponemos un número más o por desgaste porque como él lo dice una boquilla de contacto por donde pasa nuestro alambre genera contacto entonces por lo tanto va a haber un charco de soldadura charco de fusión muy estable al estar ya con el orificio o perforación muy desgastado va a haber mal contacto entonces por lo tanto va a haber un chisporroteo un salto pues van a notar ustedes su máquina que no trabaja y no cuadra de ninguna manera y es esta boquilla de contacto la cual se nos daña o se nos desgasta o ponemos la que no es muchas veces compramos la máquina y viene con una boquilla muy grande entonces y no nos fijamos y montamos el rollo y vamos a trabajar y el equipo no trabaja bien pero es por esta cuestión la boquilla de contacto no adecuada o ustedes están trabajando están haciendo un trabajo y de un momento a otro el equipo empezó a trabajar mal ya nos está diciendo que hay que cambiar esta boquilla ya pasamos cortamos la punta de nuestro alambre nuestro electrodo de soldadura y cambiamos la boquilla listo bueno el siguiente punto es nuestra polaridad si tenemos una polaridad incorrecta por ejemplo en este equipo nos viene marcado acá positivo si vamos a trabajar con alambre protegido por gas o negativo si vamos a trabajar con fluxcor con alambre autoprotegido en este caso lo estamos haciendo con gas entonces va a ir positivo ¿qué hace este cable acá? que nos va a poner positivo a nuestra antorcha nuestra pistola y el tierra o masa va a ir negativo si estuviéramos trabajando con alambre autoprotegido o fluxcor deberíamos intercambiar deberíamos intercambiar polaridades y listo ya nuestra tierra o masa quedaría en positivo y nuestra pinza quedaría en negativo listo para que lo tengan también en cuenta que muchas veces por eso también trabaja mal el equipo no estar en la polaridad no estar en la polaridad correcta bueno esto ya es un como un como algo que les quiero yo decir de cómo proteger nuestras máquinas yo a mis máquinas siempre les mando hacer un forro ¿por qué? porque muchas veces estamos pintando estamos puliendo y en el momento que no estemos utilizando nuestra máquina entonces yo le mando a hacer un forro a medida donde no nos tape las ventilaciones acá cuando no lo estemos y lo estemos utilizando lo levantamos acá por ejemplo este equipo tiene de 6 a 8 meses de comprado y se ve la pintura todo está intacto ¿por qué? porque yo trato de que de que nuestras máquinas estén muy bien entonces ¿qué pasa? vamos a pulir y vamos o vamos a pintar y no estamos utilizando nuestro equipo simplemente cerramos vamos a proteger nuestro panel de control las entradas las entradas de ventilación o salidas para que no nos ingrese de pronto la pintura o el polvillo de la pulidora entonces esta es una muy buena acción mandar a hacer un tipo de forro como este y vemos acá por detrás le dejamos la parte de la ventilación destapada para no estar quitando nuestro forro simplemente destapamos el frente y listo la máquina va a trabajar súper bien otra cosa es que por ejemplo nuestras antorchas vemos que es una manguera ¿cierto? entonces al estar con nosotros siempre trabajando va a haber contacto en el piso o con láminas de pronto de corte tubos se nos va a empezar a perforar entonces que le mande yo hacer un forro en carnaza aquí vemos un velcro el cual le voy a dar una protección mejor y no es muy incómoda entonces esto es muy buena opción para proteger nuestras nuestras antorchas entonces para que lo tengan en cuenta el que quiera hacer compra la tipo carnaza le mandan a poner el velcro y lo envuelven y listo unas abrazaditas o amarras plásticas y quedó de lujo y les quería comentar otra cosa que se me pasa es el flujo de gas debemos tener en cuenta el flujo de gas si tenemos mucho flujo de gas también vamos a tener un arco de soldadura inestable o no nos va a dejar acomodar nuestra máquina muy bien cierto que trabaje fluidamente entonces para que también lo tengan en cuenta bueno amigos entonces esto era todo por el día de hoy espero sea de mucha utilidad en nuestro video le sirva mucho espero que se suscriban a nuestro canal le den like dejen su comentario alguna duda alguna pregunta algo que se nos pase estamos atentos a ellos a responder lo más rápido posible y bueno amigos nos vemos hasta la próxima